El barco se le apretara, las velas ya están listas Un viaje que nos llama, sueños en la brisa Las olas nos esperan, ventana a lo desconocido El mar nos da respuestas a un mundo prometido El barco de sueños se va, navegando hacia la eternidad Con el viento su guía será en busca de la libertad Las estrellas nos hablan, cuentan historias viejas El timón nos lleva a casa y el horizonte refleja Navegar es poesía, cada ola una canción El timón nos lleva a casa y el horizonte refleja Navegar es poesía, cada ola una canción En la calma o la marea, el mar es nuestro corazón El barco de sueños se va, navegando hacia la eternidad Con el viento su guía será en busca de la libertad Y ver con el sueño se va, navegando hacia la eternidad Con el viento su guía será en busca de la libertad Con el viento su guía será en busca de la libertad Las estrellas nos hablan, cuentan hoy p Sve cartsiquetes tale horror Contan historias viejas, el timón nos lleva a casa Y el horizonte refleja Mavegar es poesía Cada ola una canción En la calma o la marea